¿Cómo ungir con aceite? Bendecir el aceite de unción. Averigua los detalles específicos con el órgano gobernante o autoridad religiosa de tu denominación. Cada denominación tiene sus propias pautas sobre la manera en que se bendice el aceite para ungir y la manera en que se debe usar. La restricción más común es en cuanto quién puede bendecir o ungir el aceite. En algunas denominaciones, como la católica, sólo un cura o clérigo de un rango similar puede bendecir el aceite. Algunas denominaciones incluso limitan qué clérigo está autorizado para consagrar el aceite. También es importante recalcar que algunas denominaciones, como la de los santos de los últimos días, también tienen reglas y normas en cuanto a qué aceite puede consagrarse y cómo se usa después. Compra aceite de oliva en tu supermercado local o tienda por internet. Puedes usar cualquier tipo de aceite de oliva disponible. Sin embargo, debes ser aceite de oliva y no de otro tipo. Ya que tiene un mayor significado tradicional y bíblico por estar mencionado en los textos religiosos. Salvo que alguna autoridad religiosa te indique lo contrario. No es necesario comprar un aceite especial para ungir. El aceite de oliva extra virgen prensado en frío es la variedad más pura del mercado. Por eso muchos lo prefieren cuando buscan un aceite de unción. Lo encontrarás en la gran mayoría de los supermercados. Si quieres, puedes comprar aceite de oliva aromatizado en alguna tienda religiosa o secular. El aceite perfumado con incienso y mirra es significativo tanto a nivel popular como espiritual. Porque la Biblia hace referencia de él. Llena un recipiente pequeño y especial con aceite. Busca un frasco, botella o recipiente pequeño que te guste por su estética o por tener un significado especial para ti. Tiene que tener una tapa que se cierre bien y no gotee. Asegúrate de que el recipiente esté limpio y viértele el aceite de oliva directamente. Este aceite será tu aceite de unción. Puedes comprar un envase especial para aceite en una librería religiosa o por internet. O puedes usar cualquier botellita. El frasco que más se usa es un recipiente de metal chico con tapa rosca en cuyo interior tiene una esponja para que el aceite no se salga. Sin embargo, también hay envases para aceite hechos de plástico que cuestan menos. Incluso puedes usar una botellita de vidrio marrón con gotero o roll-on. Añádele aceites esenciales. Si quieres, si bien puedes ungir con aceite de oliva solo. Algunos le añaden aceites que tienen un significado religioso. Antes se solía ungir el cuerpo con aceite perfumado para refrescarlo. Si se lo hacía a otra persona. Se consideraba un acto de hospitalidad. Los aceites que se usan pueden variar. Pero puedes añadir una gota de cada uno de los siguientes. Ya que están mencionados en diversos textos religiosos. Tales como la Biblia. Mirra. Canela. Casia. Cálamo. Haz una oración para bendecir el aceite. Siempre y cuando tu denominación no lo prohíba. Normalmente se puede hacer una oración para bendecir el aceite sin la ayuda de una figura de autoridad religiosa. La oración debe ser firme y hecha de buena fe. En la oración. Debes pedirle a Dios que bendiga y limpie el aceite para que pueda usarse para su gloria. Por ejemplo. La oración podría ser. Dios. Te pido que unjas este aceite en tu nombre celestial. Te pido que lo limpies de toda profanación dentro o sobre él. Y que lo hagas santo para la obra de tu gloria. Que sea hecho en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tu denominación te prohíbe ungir el aceite. Pregúntale a tu líder religioso si te puede dar aceite ungido o si puede bendecir el aceite que has. Conseguido. Punto. Almacena el aceite a temperatura ambiente. La mejor manera de mantener el aceite fresco es almacenándolo a temperatura ambiente. Pon el envase en un lugar oscuro cuando no lo uses. Por ejemplo. En un armario. No es recomendable refrigerarlo. Si refrigeras el aceite. Empezará a enturbiarse. No es dañino e igual puedes usarlo aunque se haya enturbiado. Usar el aceite de unción. Comprende el poder que hay detrás del aceite de unción. Este es un símbolo de la fe en Dios y de su capacidad de limpiar y santificar. El aceite en sí no tiene nada de místico o mágico. Pero puede ser una herramienta poderosa de la fe. Al igual que con las demás herramientas espirituales. El verdadero poder proviene de Dios. Sin fe. El aceite de unción no tendrá ningún efecto positivo. Puedes usarlo para ayudar a fortalecer y demostrar tu fe. Pero no puedes usarlo para reemplazarla. El aceite de unción se ha usado para una gran diversidad de propósitos a lo largo de la historia. Los antiguos israelitas frotaban aceite consagrado sobre el cuero de sus escudos para prepararse. Para la guerra. Algunos aceites de unción se usaban para fines medicinales. Mientras que otros se usaban para preparar cuerpos para funerales y entierros. Estos aceites también se usaban para purificar el cuerpo o consagrar a una persona para un. Propósito o llamado específico dentro del plan de Dios. Úngete a ti mismo aplicándote el aceite sobre la piel. Si bien hay diferentes maneras de ungirse. Lo más usual es echarse un poco sobre el pulgar derecho y hacerse la señal de la cruz en la frente. Entre otras cosas. Puedes hacerlo al orar. Cuando estás preocupado o enfermo. Incluso puedes ungirte haciéndote la señal de la cruz sobre la frente diciendo. En el nombre del. Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de ungirte. Puedes continuar con tus oraciones como de costumbre. Ya sean oraciones por sanidad. Arrepentimiento. Acción de gracias o cualquier otro tema. Otra opción. Si tienes una herida o estás enfermo. Puedes hacerte la señal de la cruz con el aceite de unción sobre la parte herida de tu cuerpo. Mientras oras por sanidad. Punto. Unge a otras personas si te lo piden. Así como puedes usar el aceite para ungirte. También puedes usarlo para ayudar a otras personas con problemas o que están enfermas. Ora por esa persona mientras la unges con el aceite. Si vas a ungir a otra persona. Échate un poco del aceite de unción sobre el pulgar derecho y úsalo para hacer la señal de la cruz. Sobre su frente. Mientras te haces la señal de la cruz. Di el nombre de la persona y lo siguiente. Te unio con aceite en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Luego. Haz cualquier oración que corresponda según las circunstancias específicas. Estas oraciones pueden ser por sanidad física. Sanidad espiritual. Consagración y bendición general. Usa el aceite de unción sobre tu casa. El aceite de unción se usa habitualmente para bendecir una casa nueva o una casa que ha pasado por. Algún tipo de problema espiritual. Para ungirla. Echa un poco de aceite sobre tu dedo y luego toca los marcos de las puertas en cada habitación con ella. No es necesario aplicar mucho aceite sobre los marcos de las puertas y puedes tocarlas en cualquier parte que quieras. Bastará con una gota de tu dedo. Mientras unges cada marco. Pídele a Dios que llene tu casa con el Espíritu Santo y que todo lo que pase en ella sea hecho. Conforme a la voluntad de Dios. La idea de ungir una casa es convertirla en tierra santa para Dios.